¿Cómo que se fue? Sí, se fue, no sé. ¿A dónde se fue? Al salir del hospital estaba inquieto. Solo pensaba en la máquina. Tenía que contar una historia. Escribir mi verdadera historia. ¿Qué pasa, Federico? ¿Puede ser que Adrián haya visto lo mismo que yo imaginé en uno de mis cuentos? Si esto fuese posible, este producto de mi creación se podría transformar en algo real. Debería poder descubrir el modo de unir estos dos mundos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!